... Yo les voy a decir, nosotros tenemos 25 días, ya casi un mes, que por aquí ellos no vienen a recoger la basura. Y tuve que ponerme en esta situación de yo ir allá y decirle esto, porque los ratones y la cucaracha no la aguantamos, y los gusanos. ¿Ustedes cómo se hacen ustedes con la basura? No, que la sacamos de entre la casa y la tiramos ahí a la calle, porque no tenemos vehículos en esa calle. ¿Han tenido que quemarla? Obligados, tenemos que quemarla, entonces le hace daño a los vecinos. Entonces, ¿tienen ese lazo de tiempo que no la recogen? Sí, ellos duran hasta un mes que no la recogen. Entonces, no tenemos que quemarla, entonces lo que hagamos es que la sacamos, porque no aguantamos el mal olor de la basura. ¿Han tenido ustedes mismos que ir a botar al vertedero? Sí, tenemos que ir a botar, entonces no tenemos vehículos. Y pagarle, pagarle a la gente que pase por ahí en cualquiera, en cualquier cosa para que no la bote. Bueno, aquí ellos tienen como 25 días, ¿verdad?, que no pasan por aquí, porque esta calle es muy estrecha, entonces ellos tienen que venir a recoger esta basura, porque uno se va a enfermar, y yo recuerdo de mosquitos, y con esa basura ahí afuera, y los niños poniéndoles pasando, jugando por ahí, con gusanos. Entonces, ¿cómo se hacen ustedes con la basura? ¿Ustedes la queman? La quemamos, sí, la quemamos, porque no podemos estar contando. Se llenan los sacos y lo que hace uno es que las tiene que quemar en los patios, porque imagínate, uno pobre y cargando la basura y esas cosas. Entonces, el humo también hace daño, cuando uno la quema le hace daño al vecino, y lo que hace es que causa conflicto con los otros vecinos. Si, lo trajo él, el pantalón, sí. Se está acabando en los gastones, en la coca racha, y la enfermedad. Paso para allá atrás. ¿Me están bien? Veo, veo. Veo. Agarra mi caja y pate. ¡Aaah! 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 ¡Ciérramelo la puerta! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!